Saludos amigos de las redes sociales, yo soy Marisolano, aquí estamos de nuevo, hemos venido dos veces en esta semana a buscar la mega bandera, estas son las banderas más grandes que existen en la República Dominicana en estos momentos, y estoy aquí con mi amigo, Christopher Santos, y este negocio se llama, Banderas del Mundo, Banderas del Mundo, porque yo lo pongo a Edad que lo diga, para que esté consciente de que si lo dijo mal, si se dijo mal, lo dijo Christopher, entonces, recuérdense que nosotros tenemos cinco banderas de esta, para acá aquí, ya nos han entregado tres, con esta, quedan dos banderas, en este fin de semana nosotros vamos para La Jabón, vamos para Montecristi, ¿en cuál otro lado fue que usted me dio, compadre? Santiago, yo estaba pensando para Santiago. Ah, sí, sí, entonces, sí, 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 entonces, las dos que tenemos, vamos a poner una en Da Jabón y una en Santiago, después nos vamos a Montecristi ya la semana próxima, porque esta bandera no es típico que la gente la compre, porque son una bandera demasiado grande, yo creo, yo creo que, sin equivocarme, yo soy el único que ha comprado ese tipo de bandera, de ese tamaño. Hay banderas grandes, hay banderas, pero ahora mismo, incluso esta es más grande que la que se usa, está usando en la plaza de la bandera, este es 15 por 25 pies, que es una bandera, bueno, miren el escudo solamente, es el tamaño del escudo. Entonces, vine con el compadre mío del grupo G10, Nacionalista y Patriota, que estará acompañando... Mañana en Da Jabón y Santiago. Mañana en Da Jabón. Desde tempranito en la carretera. Ya, no, y esto es lo que uno puede hacer y lo que uno puede entregarle a la siguiente generación de dominicanos, el amor por nuestra patria dominicana, aunque muchos no quisieran darle el valor a la patria, que la patria se merece, nosotros seguiremos luchando y hemos logrado, hemos logrado, ustedes se han dado cuenta, como dueños de este negocio, que las ventas de banderas se han disparado, o estoy equivocado. Así es, así es. O sea, ¿por qué? Porque la gente se ha interesado de nuevo en colocar su bandera dominicana en lugares visibles. Se han dominicanizado más. Sí, y eso es muy importante. Recuérdense que el día 6 de noviembre vamos para el Palacio Nacional, en una manifestación, el día de la Constitución. En esta manifestación nosotros vamos a respaldar al gobierno de la República Dominicana, porque ha hecho lo que nosotros estamos luchando, defender la patria en ese sentido. ¿Dio el primer paso? ¿Dio el primer paso, que es el inicio de la deportación de ilegales en la República Dominicana? Entonces nosotros tenemos que apoyarlo, porque si el gobierno comienza una iniciativa de deportación de ilegales de la República Dominicana, nosotros como nacionalistas y patriotas tenemos que apoyar esa iniciativa. Entonces, ese día nosotros le vamos a decir, sí, estamos de acuerdo con lo que ustedes están haciendo. Y lo comprometemos más a que defiendan cada día más a la República Dominicana, porque de eso se trata ser nacionalistas. Si alguien quiere comprar bandera aquí, dale tu número de teléfono. Ok, nuestro número de teléfono es 809-538-4950, 809-538-4950. Estamos en la avenida Winston Churchill y en el quinto centenario, banderas del mundo. Bueno, ya lo saben, esto es lo único que uno puede hacer por su país. No dejar que la bandera, nuestro círculo patrio desaparezca. Tenemos que luchar por eso. Este es el único país que nosotros tenemos, no tenemos otro. Y nosotros no podemos permitirnos perder nuestra República Dominicana. No importa lo que le digan, que le llamen racistas, xenófobos, lo que... Llámenme lo que ustedes quieran. Ahí hubo los otros días, muchísimo, la prensa me estaba llamando ultranacionalista. Bueno, si defender la patria, defender mi República Dominicana, me hace ganarme ese título. Gracias, compadre. Bien merecido. Ya somos ultranacionalistas. Vamos a hablar. Y entonces... ¿Es un título que nos mandamos otorgando? Claro, no importa. Lo único que no nos pueden decir es que somos traidores de la patria. Los nipro haitianos. Ahí sí es que nos matamos, inmediatamente. Si usted me llama traidor de la patria, simple y llanamente. Así que ya lo saben, muchísimas gracias. Yo sé el esfuerzo que ustedes hacen, porque no es una bandera común y corriente de la que ustedes hacen aquí. Hay que parar muchas cosas para hacerlas, pero... Obviamente. Hemos hecho un esfuerzo para... Entendiendo que ustedes tienen un proyecto, que tienen que ir por todas las fronteras, donando la bandera, hemos hecho un esfuerzo también nosotros en producción para que puedan tener la bandera antes del tiempo normal. Y darle gracias a Manuel García, que fue quien pagó esta bandera en su total. Toda la bandera. Toda la bandera. Toda. Toda. Cinco banderas. Vino un pan. 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 Ahí está. Ahí está. 75 mil pesos. Y así que se hace pan. Gracias Manuel García por ese desprendimiento que tú haces. Siempre que se te... La patria se lo pagará. No, algún día el que menos tú crees te está mirando. Está mirando las buenas acciones que tú, Manuel García, haces por tu patria dominicana. Esto es ser dominicana. Muchísimas gracias y ya lo sabes. Gracias. 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 Gracias.